Por el camino del indio Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos aquí en Argentina ayer, hoy y siempre. Bienvenidos. Tenemos un programa súper especial, de verdad. Tenemos un invitado, para hacer una entrevista, un invitado que tenemos de allá de Mendoza, fantástico. Un amigo que nos va a poner al tanto de todas las cosas que están sucediendo allá en Argentina con respecto a un deporte que es muy, muy, muy importante en Argentina. Es un deporte que tiene categoría masculina, mayores, tiene categoría femenina, tiene categoría menores, tiene categoría mixto, y que Argentina es uno de los países que participan a nivel mundial, porque se hacen campeonatos mundial de bochas. Así que él nos va a poner al día de cómo están las cosas. Su nombre es Pedro Aveiro. Bueno, vamos a, ya empezamos con la sole, ¿verdad? La sole, la sole. Ah, pero antes quiero saludar a todos los argentinos por el 9 de julio, que fue el día de la independencia. De la independencia argentina, de esa tan soñada independencia que fue de todo el continente prácticamente en ese tiempo. Pero ese día de la independencia fue una consecuencia, ¿saben? Fue una consecuencia de todo un trabajo que se había estado haciendo anteriormente. Ustedes recuerdan que el 25 de mayo se dio el primer grito de libertad, pero fue seis años antes. Seis años pasaron de aquella revolución de mayo. Y nosotros tenemos una historia muy, muy, muy bonita, ¿viste? Que yo voy a empezar de a poquito tramitos, porque esta independencia se empezó a gestar de mucho tiempo antes, varios años antes, incluso de 1810, que fue el primer grito de libertad. Muchos años antes, muchos años antes, y no se empezó a gestar acá, sino que se empezó a gestar en España, cuando Napoleón invade España y debilita de esta manera a las fuerzas que quedaron de este lado. Así que, pero es una historia muy bonita, fantástica, la historia es fantástica. Costó muchos sacrificios y costaron muchas vidas también, que es de lo que yo quiero hablar. Hablamos de la independencia, de la independencia, y hay muchas cosas que ignoramos. Hablamos de la cantidad de vidas y cantidad de cosas que sucedieron para llegar a ese momento. Así que vamos a hablar de todo esto en este programa de a poco, de a poco. Vamos a ir tomando tramitos, como el otro día yo le decía de la Sole, le contaba que el papá la llevaba en la moto, que el papá la llevaba para acá, para allá, y que hizo que compraba los CD, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquito de lo que hablamos el otro día? Ahora les voy a terminar de contar algunas cositas de la Sole. Les voy a decir, por ejemplo, que su papá se llamaba Omar, y su mamá se llamaba Griselda, que eran habitantes de Arequito. Arequito es un pequeño pueblo al sur de Santa Fe, que ella, en realidad, debutó en un festival, en el Festival de la Soja, en Santa Fe, cuando tenía ocho años. Bueno, su primer trabajo discográfico lo realizó cuando tenía catorce años. Se llamaba Pilchas Gauchas. Y ella tenía un sueño. Desde ahí se propuso, puso como objetivo ir a cantar al Festival Mayor del Folclor Argentino en Argentina, por supuesto, el Festival de Coquín. Pero llega al Festival de Coquín para cantar, pero por una disposición que tenía el festival, no pudo cantar, no podían cantar menores. Así que ella no pudo cantar. Pero sí cantó en la carpa, por ejemplo, de César Isela. ¿Se acuerdan? César Isela, un gran folclorista argentino, que después se convertiría en su padrino artístico. Hasta acá vamos a hablar de ella. En ese tema que nosotros escuchamos a Donata, está cantando con su hermana Natalia. A Natalia la vamos a dejar para el próximo programa, porque hoy no vamos a tener tiempo. Tenemos la visita de este querido amigo. Pero sí vamos a escuchar, sí vamos a escuchar Pilchas Gauchas, que fue el primer disco que ella grabó. Vamos a escuchar justamente el tema Pilchas Gauchas, acompañado con el cantante sureño Orlando Veracruz. Entonces, por la soledad y por Orlando Veracruz, Pilchas Gauchas. Pilchas Gauchas, con orgullo, me gusta lucir a mí. Porque ando cantando coplas, que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre, aquel que fue abandonado. Así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua gracia, y de la historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que culturemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero sí ando. Sí que ando, sí, ahí más. Sin conocer un estilo, una baguala, un balseau, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Que fierro me suena extraño, o lugones, se ha ignorado eso, sí. Que causa daño, extranjero en mi lugar. ¿Quién te ocultan, capitán, que dan la espalda al país, copiándoles hasta el tranco, y en el modo de vestir, a los países lejanos que nos vienen a vivir. Y hacemos el caldo gordos, al mismo que criticás, y se pierde la memoria, del dolor de los hermanos, que sembraron con sus huesos, este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon entero la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño. Y no imaginen ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. Muchísimas gracias. Muy lindo. Fantástico. Orlando Veracruz, un decidor de cosas profundas, ¿no? Y bueno, y la sola, imagínense. Tantas cosas que dicen en el tema, ¿eh? Dicen que nosotros también somos americanos, y es la verdad, la verdad, nosotros también. No son los americanos que se creen dueños de todo lo que es el continente. Nosotros también pertenecemos al continente americano, somos americanos. Tenemos que tener conciencia de que muchas veces nos hablan al oídito y creemos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Bueno, estamos en Argentina ayer, hoy y siempre. Y los invito a escuchar otro temita de ayer, de ayer. Muchos se van a acordar de este tema. Mucho, mucho, mucho. Se llama Zapatos Rotos. Y lo van a cantar los náufragos, como siempre, por supuesto. Entonces, Zapatos Rotos. Ah, no, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Estoy equivocado. Perdón, perdón, perdón. Tengo que cumplir con un pedido, que si no me van a matar, me van a matar, me van a matar. No pude encontrar, Belén, no pude encontrar la ofrenda. No la pude encontrar por ningún lado, porque parece que hay un problema con otro cantante. Pero sí, te voy a poner un tema que me pediste, de Abel Pintos. Se llama Bailando con tu sombra. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel. Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los huevos decir Lluvias de otoño en un abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba a mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaban mis pies Como un gran grito si amés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, alemí Oh, alemí Muy bien, espectacular Este amigo, bueno, la gente de Argentina lo sabe por supuesto Pero este, a los que no lo sepan, este amigo Abel Pinto Abel Pinto es un letrista impresionante Ha compuesto cantidad, cantidad de obras No solamente para él, sino para otros cantantes Y es un querible total, 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 total Bueno, vamos a continuar hablando un poquito, un poquito de Argentina ¿Se acuerdan que estamos para eso? Para hablar un poquito de Argentina Conocerla un poquito más El otro día, el último programa Habíamos quedado que Argentina Estaba dividido por provincia Pero también por regiones ¿Verdad? ¿Sí? Y que cada región tenía Sus propias manifestaciones culturales Artísticas Musicales Etcétera, etcétera Pero también Cada región Se caracteriza por tener sus propias producciones Por ejemplo Vamos a dar un ejemplo Producciones que en muchos casos dependen del clima Ustedes saben que para el norte El clima es totalmente caliente Caliente, caliente Para el sur es más fresco Para allá, para el oeste nuestro Tenemos los cuatro Las cuatro sesiones las tenemos estaciones Digamos, las tenemos bien, bien marcadas Verano hace un calor tremendo En invierno como ahora Que está nevando en algunos lugares hasta tres metros Así que tenemos bien marcado Un otoño precioso tenemos Por eso de ahí sale la canción El otoño en Mendoza Que la tengo por ahí Pero no la vamos a escuchar hoy día Bueno, le estaba diciendo Que todo dependía del clima Por ejemplo, para el norte Se puede conseguir algodón O caña de azúcar En Mendoza no Porque el clima no llega a esa temperatura ¿Me entienden? Entonces En la región Pero sí en la región Cuyana Especialmente en Mendoza Lo que más se da Es la vit La uva Se trabaja muchísimo con la vitivinicultura Especialmente en Mendoza Y también en San Juan Que producen vinos Que compiten a nivel mundial ¿Sí? Obteniendo el reconocimiento internacional Vamos a ir detallando un poquito más Después de escuchar este temita Que se nos viene ahora Que yo lo anuncié recién Y que se trata de los náufragos ¿Eh? Cantándonos Dejándonos Y haciéndonos recordar Aquello Cuando yo era Un pibito Pre-adolescente Calcula Y andábamos No lo cantábamos Este tema Porque no lo cantábamos Lo gritábamos Andábamos por la calle Cuatro, cinco indios Gritando el tema Se llama Zapatos rotos Y era de los náufragos Es de los náufragos Tengo mis zapatos rotos Desde tanto al caminar Dejó y chacero Mi pueblo Voy camino a la ciudad Me decían mis amigos Que nací para triunfar Llevo mi guitarra al otro Voy camino a la ciudad Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa paña ¿A dónde vas? Voy con rumbo A un nuevo mundo Un perro amigo Me sigue atrás Tira de un hueso Tira de un hueso Por esa hueso Que es la cruz Yo tengo reino Como enfermo Pero me sigue sin protesta Tengo mis zapatos rotos Pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo Voy camino a la ciudad Taca, 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 taca Ya me acerco a mi destino Queda poco por andar Si la suerte Si la suerte me acompaña Mucha plata hay de ganar Zapatos rotos Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa paña ¿A dónde vas? Voy con rumbo Yo tengo reino Yo tengo reino Yo tengo reino Que bonito Que bonito Esos temas De cuando éramos tan jovencitos Y que éramos niños Éramos, estábamos saliendo De la niñez Y cuando no nos importaba nada Lo más importante Era reírse Reírse Estar con los amigos Era lo mejor en la vida Veo que hay una lucha fratricida Acá en el programa Hay los técnicos Están tratando de comunicarse Con el Pedro Aveiro Y no lo pueden lograr Así que estamos ahí Tratando, haciendo fuerza Este Bueno chicos ¿Cómo le está yendo Con el tema este Del COVID? Se están cuidando Espero que sí Espero que sí Espero que se estén cuidando Tengo que pasarle este informe Que se lo pasé el otro día Y siempre se lo voy a dar Siempre se lo voy a estar pasando Para que tengamos más o menos Este Para saber Para saber Ok Quiero decirles que acá en Canadá Si La La curva se aplanó bastante 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 Así que Pero de todos modos Le voy a dar la totalidad De los infectados Que son 98.361 Se han recuperado 70.901 Casi 71.000 De esos 98.000 Se recuperaron 71.000 Y no tengo la lista De los fallecidos Acá No, no tengo No tengo la numeración De los fallecidos Que raro Que raro Pero bueno De todos modos Le voy a decir Que en Argentina Hay 94.060 Infectados De los cuales Se han recuperado 41.408 Y tampoco tengo El número De los fallecidos Acá Que raro Que raro Que raro Que raro Bueno De todos modos En todo el mundo En todo el mundo Hay 125.204.301 Gente que está infectada Y fallecido Hay más de medio millón de personas 560.830 personas fallecidas Vamos a otro tema Vamos a otro tema Mientras nuestros amigos ¿Eh? ¿Estamos? Ok Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Vamos a cambiar un poquito Nos vamos a poner alegres Porque vamos a poner ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién es esa serenata Que anda por ahí? ¡Qué grande! Pedro Yo sé que en tus archivos Se quedó ¡Qué grande! Un tango que Gardel Nunca cantó Ese es Pedro Aveiro, ¿eh? Permiso Permiso Abandoneo Tal vez Dice Poli Un verso Te dejó Para mi pena Yo sé Que en tu aliento A soledad Mi angustia Y mi dolor Podés calmar Que tango Que tango Hay que cantar Para poder seguir Creyendo en el amor Una vez más Y así Disimularán De la gente La pena de un amor Que ya no está ¡Ay! Que tango Hay que cantar De si me abandoné Ya ves Que vos también Lloras de amor Tuviste un desengaño Como el mío La noche en que Malena Se marchó Hermano Abandoneo Sabe Me perdonar Si a todos Echave ¿Cuál es Tu pena? El bello Que Malena No te dio ¡Qué linda! ¡Qué linda serenata! ¡Pedro! ¿Cómo le va, Pedro? ¡Qué cuenta! ¡Hola! ¡Hola, Pedro! Bueno, le voy a ir anticipando Que... A ver ahora, Héctor ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás? Ahí estamos hablando ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muy bien Muchas gracias, Pedro Por la entrevista Que nos has concedido Muchísimas gracias Oh, por favor Es un lujo Un gusto para mí Salud con toda la gente linda De la radio Seguro, seguro Bueno Estás, este Te están escuchando mucha gente Por acá, por Canadá Este Y es un placer Porque Yo estaba muy interesado En que conversáramos Contigo Con respecto De lo que está sucediendo Le voy a presentar Primero Te voy a presentar Al público Aveiro Pedro Aveiro La persona que nos está Estamos haciendo la entrevista Ahora Es un señor De allá de Mendoza Que yo ahora Tengo que averiguar Si es de Buenos Aires Se va a presentar Él solo Pero Lo que yo tengo que decir Que él es cantante Canta tango También Y que es el creador De un grupo Que se llama El tango Y las bochas Y que este grupo Como él tiene alma Él tiene alma De líder Que ese grupo Tiene nivel nacional No es cualquier grupito Tiene cualquier cantidad Por todo lo que es La provincia La nación argentina Él aglomera En ese grupo A toda esa gente De las bochas Que es un deporte Fundamental En Argentina Pedro Lo dejo hablar Preséntese Bueno Buenas tardes El saludo Para toda la gente Linda de tu radio De la radio ahí Frecuencia 5 Bueno Que es lo que Realmente Me une a mí La pasión Por las bochas Y la pasión Por el tango Si señor Y haber vivido Y haber vivido En Buenos Aires 24 años Y haber Mamado El asfalto Tanguero Me lleva Me llevo siempre Desde chico Fanático Y bueno Y el tango Para mí Ocupa un lugar Muy bonito Muy lindo No a nivel profesional Sino como aficionado Nada más Para reuniones Con amigos O familia Y para Para estar Permanentemente Vinculado también Por supuesto Con el deporte De las bochas Usted ha nacido Ahí en Mendoza Nació en Mendoza En Luján de Cuyo Ah en Luján Precisamente En Luján de Cuyo La misma calle Donde Nació Y vivió Leonardo Fabio Ah y sabés que Te iba a poner Vos sabés que Justamente Porque tú Estabas en el programa Yo tengo Un tema elegido De Leonardo Fabio Acá Porque él es de Mendoza De Luján Claro Así que vivía Cerca de donde vivía Este muchacho Sí señor La calle La Madrid Luján de Cuyo Ahí nació Pedrito Mirá vos Bueno Bueno dale Contame Cómo está La situación De las bochas Ahí en el país En el país Y después me contás De Mendoza Bueno El deporte De la bocha Nuestro En la Argentina Está En los últimos años Bastante avanzado En el sentido Para la práctica A nivel mundial Que es La rama Del Servín Y de los cuales Tenemos Destacados Jugadores Este Que han logrado Títulos mundiales Y el primer Título mundial Lo ganó Lo logró En el continente Americano Raúl Basualdo ¿De dónde es? En el 2009 ¿De dónde es Basualdo? Basualdo es de Santa Fe Oh de Santa Fe De Ceres Santa Fe Ajá Bueno Mira qué lindo Es la rama Del Servín Rama de la bocha Rama de la bocha En tiro de precisión Salió campeón mundial En el año 2009 Mirá vos O sea Que hace ya Once 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 añitos Nada más Sí, sí, sí Sí, claro, claro No, si tenemos Y después Y después Se destaca Argentina Porque tiene también Al Messi de las bochas Ah, no me digas Sí, señor El Messi de las bochas Se llama Nicolás Preto Y de dónde es Cordobés 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 De la provincia de Córdoba 24 años Y es ganador De dos títulos mundiales 24 años El pibe Sí Tiene 24 años Y ha ganado Hasta el momento Innumerable cantidad De títulos argentinos Una cantidad Impresionante De títulos argentinos Y dos veces Campeón del mundo Mirá qué lindo ¿Cómo es la organización De Hay una federación A nivel nacional Y después cada provincia Sí, señor Está En la Confederación Argentina De bochas Ajá Cuyo presidente Es el señor Alberto Limardo Qué bonito Que a su vez Que a su vez Es presidente De la Federación Panamericana Y vicepresidente De la mundialista Ah, mirá vos De la mundialista Ah, mirá vos Claro Un altísimo personaje Un dirigente Trabajador Y hace 26 años Que está al frente De la Confederación Argentina De bochas Incluso Te digo más Héctor Es íntimo Amigo mío Porque hemos jugado A la bocha Juntos En el club Chacarita Y en el club Teléfono Buenos Aires Desde el año 91 Hasta el 2002 Que me vine Nuevamente A Mendoza Porque yo me fui A vivir En el año 78 Después del mundial Fui a vivir A Buenos Aires Y que ya lo conocía Y fue una satisfacción Tan linda Para mí Estar en la tierra Del tango Claro Porque Héctor Si cantás algo De tango Si haces algo De tango Y no conocés A Buenos Aires Tenés que haber nacido O haber vivido En Buenos Aires Bueno Yo fui varias veces A Buenos Aires Yo no vivía Pero fui varias veces Sí Pedro Y aparte de eso Cada provincia Tiene una federación ¿Verdad? Sí señor Está en este momento Casi en su totalidad Y tenemos Y está Tierra del Fuego También Que participa En los eventos Es un sacrificio De esa gente Para acudir A los argentinos Impresionante Que hacen esfuerzo Fuego Cálculas Seguro Hoy Pedrito Digamos Están abiertas Ahora las canchas Buchas No Por el momento Después del 20 de marzo Que se suspendió Toda la actividad Ajá Debido a este tema De la pandemia Que ojalá Que pase pronto Y podamos retomar La actividad Está totalmente A nivel nacional Incluso provincias Que aún Algunas provincias Están queriendo Queriendo retomar Nuevamente la actividad Pero está todo Muy limitado Debido a que La exigencia Para permanecer En lugares cerrados Está muy complicada En la Argentina Pero es mejor Porque el invierno El invierno Hace que la gente El frío Los tengan cerrados Y eso atenta Contra La salud de todos Por supuesto Seguro 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 Bueno Pero el gobierno Hace lo que puede Para cuidar a la gente ¿Viste? Totalmente de acuerdo Desgraciadamente Somos hijos del rigor Y los muchachos Que no son Tan muchachos Se pelean Por ir a jugar Un partido 8 Por ir a comer Un asado Entre ellos Es verdad Hermano Esto lo tenemos De toda la vida Pero bueno En este momento Y han sucedido Y han sucedido Casos en Mendoza En Córdoba Donde ha habido Clubes Que lamentablemente No sé si será La necesidad O el ansia De estar De permanecer De ir Que los ha hecho Que hayan violentado La cuarentena Y son pasibles De pena Por supuesto Claro Han sido sancionados Por supuesto Por supuesto que sí Bueno Decime una cosa Yo A la bocha Yo quería Decirle a la gente Que la bocha No es un juego No es un juego De boliche ¿Me entiendes? No señor La gente se tiene Que presentar Con su equipo Empecemos de abajo Para arriba Y arranca De los chicos Hay categorías Mosquitos Hay categorías De 9 A 12 años Hay sub 15 Hay sub 18 Sub 21 Y 23 Hay mayores Y este señor Este chico Nicolás Preto El Messi De las bochas El sueño De él El sueño De él Es ganar El mundial De mayores Cuando le toque Participar Y Héctor Y el año pasado En Tucumán Se realizó El campeonato mundial De Servín La rama de la bocha La rama de la bocha Y ahí Argentina Perdió En mixto Porque la condición Era que fuera mixto Seguro Perdió La final Con Brasil Natalia Limardo Que es la hija Del presidente De la confederación Con el chico Se llama Burra De apellido Perdió La final Contra Brasil En Tucumán Se desarrolló Desde marzo 7 de marzo Al 11 El año pasado El mundial El mundial Porque también Las chicas Juegan a la bocha ¿Verdad? Las chicas Juegan a las bochas Una cantidad Impresionante De damas Que juegan En la Argentina Especialmente Córdoba Santa Fe Entre Ríos Y Buenos Aires También Por supuesto Ahí en Mendoza Hay algunas ¿Verdad? Hay algunas Jueadoras de bochas Hay damas Acá en Mendoza La mayor cantidad De damas Que participan De nuestro deporte Están En el departamento De San Rafael Asociación San Rafael Acá En el centro De Mendoza O sea que es Asociación Mendoza Y hay pocas Lo que pasa Lo que pasa es que el deporte En Mendoza De la bocha Lógicamente Que si no hay ayuda estatal O del ente privado Para que se construyan Canchas sintéticas Pisos sintéticos Se complica Porque no se A los chicos Llevarlos a las canchas De bocha Cuesta un poquito Y se pueden Pero el Estado El aporte del Estado Lamentablemente No es tanto Porque eso Es importante Y fundamental Para Incluso Cumple un bien social Los clubes Los clubes Cumplen Un bien social Y en este caso En su gran mayoría Hay gente mayor Por supuesto Pero el tema Del boliche Ese mote de boliche Ya no existe más Siempre No, no Sí, sí Porque la gente Viste Vos decías bocha Y estabas hablando boliche ¿Cómo? Antes vos decías bocha Y la gente creía Que la gente Iba a ir a Emborracharse Boliche Y no es así Y no es así Porque Yo te preguntaba recién Y te decía esto Necesitas Un calzado especial Para cuidar la bocha Para cuidar la bocha Y no romperla Y no romper la cancha Exacto Para cuidar la cancha Para no afectar Afectar los pisos En canchas de tierra O conchilla Claro Se utilizan Calzados especiales O sea Y para la sintética También Claro Pero el sintético Es importante Porque no ensucia La ropa Y es un juego Más Para mí Y que yo Que ya tengo 70 Y lo he practicado siempre Para mí Hay muchos que se resisten Mucha gente Que a lo mejor grande Dice que pierde Vistosidad El juego de la bocha Claro Pero lo que pasa No se puede No se puede competir A nivel mundial Si no hay cancha sintética Claro Seguro Pero lo que pasa Es que no debe ser barato Tampoco eso Porque los clubes Los clubes Es bastante caro Pero las personas Las empresas Que en este caso Trabajan en ese sentido Para la construcción Financian Y dan las posibilidades A los clubes Para que puedan Tenerla Y lograr El objetivo De volcar la gente Volcar Entusiasmar Chicos En este caso Incluso para sacarlos De la calle Porque hay chicos La mejor adicción Que puede tener Un ser humano Un chico En este caso Es volcarse Volcarse a un deporte Claro Esa es la adicción Bueno Cuando yo estaba por allá Te cuento Hace bastante ya ¿No? Sí Se tenía que entrar A la cancha Con los zapatos blancos Con la media blanca Con el pantalón blanco Con el cinturón blanco Con la camisa blanca La federación Te exigía eso Claro ¿Qué pasó? Que se ha ido Con los años Modificando La indumentaria De los jugadores Porque en este caso Se exige La uniformidad La uniformidad Y la uniformidad Exige Que estén vestidos Exactamente iguales Que los tres jugadores Estén vestidos iguales Sí señor Uniformidad Perfecto Perfecto Pero Siempre se ha caracterizado Por ser un deporte Que decían El deporte blanco El deporte Del respeto Del respeto Por las personas Por los jugadores Por la gente que juega No hay incidentes De ningún tipo Agresiones Eso no existe Claro porque En la bocha Nadie te puede hacer trampa Exacto En la bocha Están los jueces Están todas las medidas Así que no hay forma De que Si no te dejas hacer trampa No te pueden hacer trampa Por supuesto que no Qué lindo Pedro Fue muy lindo Que hayamos conversado Y ahora Ahora la gente Tiene más idea De lo que es la bocha Y de lo que estás haciendo Amigo Bueno Te agradezco mucho De verdad Te agradezco mucho No al contrario Y hay un saludo Muy especial Para la radio Y la gente Del club Racing Muy bien El cual vos conocés De Mario Gómez Toda la gente linda Del club Racing Al cual yo He jugado Para esa institución A nivel oficial Y en este momento Juego para el club Vicia Hipódromo Que está En Godoy Cruz Mirá vos Bueno yo salí campeón Varias veces Ahí para Racing Cuando teníamos El trío Con el padre Del Sergio Suco Con el Víctor Suco Y el Pedro Pascual Así que Andábamos rompiendo Viste Pero ya Son tiempos pasados Hermano Un abrazo Te despido Como te recibís Gracias Gracias Por la notita La comunicación Y esperemos Que pronto Nuevamente Poder estar Te quería hacer Una pregunta Una pregunta Última pregunta Aunque ya se te pasó El tiempo Yo te di un tiempo Sí hermano La radio esa Que tienen ustedes Dentro del programa Dentro de tu grupo Bueno Nosotros tenemos acá Para la difusión Yo tengo el grupo Que fundado Hace ya cuatro años Ya van a cumplir Los cuatro años El 2 de agosto El grupo de Whatsapp Que se llama El tango y las bochas Y tengo permanente Contacto con gente Radio Que en el ámbito De la provincia de Mendoza Difunden el deporte De la bocha Me llaman No todos los días Pero siempre Le damos difusión Y después está El otro grupo Claro Que está a nivel nacional También Que es Marginales del bochazo Por mi amigo José Calceta Donde difunde El deporte nuestro Y transitamos Y vamos por el país Haciendo Y la tecnología Actual Nos permite Llevar Toda esa información Que ha venido A ocupar el lugar Que realmente Necesita Necesita el deporte En este caso El de la bocha Para ser difundido Bueno Me dio risa Saber el nombre De la radio Viste Los marginales Del bochazo Marginales del bochazo Exactamente Se habla de la bocha Un abrazo Y el tango y las bochas Y el tango y las bochas Para mi Acá en Mendoza Y tengo gente De todo el país Para mi Acá en Mendoza No hay con qué dar Un abrazo Chau 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 Te pido De puro curdad Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para todo tu grupo Chau 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 No lo hago Un abrazo Un abrazo Porque se hablan En el grupo Un montón de cosas Y él es el líder De ese grupo Fundamental Un referente Total Les había anunciado Les había anunciado Un tema Vamos a conseguir Muchísimas gracias Para Pedro Aveiro Los palmeras Los palmeras Bombón Asesino Porque ya se nos va El tiempo Tenemos que cerrar El programa Ya nos quedan Exactamente Tres minutos Sí Bueno Le estaba comentando El otro día De este ingreso De ingreso De una plaga De langostas Que se metió Por el lado De Paraguay Fue tremendo 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 Diezmó Los cultivos Y amenazó El suministro De alimentos En medio De esta Pandemia Del COVID Todavía Nos toca Eso Los palmeras Venga 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 Bombón Asesino Para que Cambiemos Un poquito El ritmo ¡Esta! Ahora sí Cumbia Argentina Esa se agita Toda la noche Nueve La segurita Y va con busa pollera Cortita El meneo La levanta Todita Ella bonita Baila, mueve Se menea Sexita Cuando se le va parando Solita Ella sigue Porque sabe Que rita Es que ella tiene Un bombón Asesino Que sabe Un bombón Bien latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe de bombón Y lo mueve Que lea el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Seguro un bombón Masticable Que como el bombón Muchísimas gracias Bueno, ya nos estamos despidiendo Pero antes de despedirnos Quiero decirte para vos Que vivís acá en Toronto Que hay un método muy importante Para aprender inglés Y que nosotros tenemos que aprender Tenemos que hablar inglés No nos podemos No nos podemos quedar El sábado En el programa El Rincón del Tango En Toronto Te voy a dar todos los datos Para que te puedas comunicar Con Candymex Es una profesora Nacida acá en Canadá Pero que habla español Así que Y tiene un método fantástico De enseñanza Para aprender inglés Muy fácil Te lo digo Porque yo lo estoy estudiando Fantástico Así que te garantizo Que eso está bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Compartiendo Y bueno Te invito para el próximo Para el próximo sábado A las 4 de la tarde En Argentina Ayer Hoy Y siempre Te dejo con una canción Con la última Así como para decirnos Chau 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 Amor salvaje Chaqueño Mola vecino Espero que te haya gustado El programa Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Gracias por estar ahí Yo soy tu amigo Héctor Rubén Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Con mi brazo encadenado A tu cintura Asalte tu intimidad Y tu ternura Para amar Sin más razones Que el amor Nos besamos Sin decir una palabra Fuimos cómplices Callados Del verano Amor salvaje Y mis manos Y mis manos temblorosas Se quemaron Seducidas por el fuego De tu piel Amor salvaje Junto cruzamos Los umbrales Del pecado Con el puñal De la pasión Nos deja el robo Sin derramar Ni una gotita Del odor Amor salvaje Como una selva Tropical Nos incendiamos Y en un instante Sin saber Que nos dejamos Y una ramita De ilusión Para después Adelante Como un pulmón Entre las ondas En que tu cuerpo Entero Con mis besos Y atrapado Por las lunas De tu pecho